El Estado de Guerrero es visitado cada año por miles de turistas nacionales e internacionales, gracias a la diversidad de su oferta recreativa, gastronómica, cultural y la inigualable belleza natural de sus costas y playas. La derrama económica que el turismo representa para los guerrerenses es de vital importancia para miles de familias, por lo que en este gobierno se impulsan programas que han permitido devolver al Triángulo del Sol y en especial a Acapulco, su esplendor como destino preferido para todos los estratos económicos. Mantener y conservar playas limpias es una de estas acciones prioritarias, por ello nos dimos la tarea de convocar a la iniciativa privada y a los prestadores de servicios turísticos del puerto para trabajar de manera conjunta con el municipio y el gobierno federal en la certificación de una de nuestras playas más populares y concurridas del puerto, la playa Icacos, con una extensión lineal de 804 metros. Estrategia similar emprendimos en Ixtapas y Guatanejo, donde trabajamos para lograr la recertificación de la playa El Palmar, primera playa certificada de la entidad en el año 2010, con más de 2.700 metros lineales, que por norma debe buscar recertificarse para refrendar su calidad y limpieza, cumpliendo las normas nacionales que lo exigen. Así, trabajamos juntos en el cumplimiento de más de 50 puntos de limpieza y calidad de agua, control de desagües, arena limpia y libre de desechos, así como señalamientos para lograr que, tras varias visitas de inspección y auditorías, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación declarara que Guerrero cuenta ya con una segunda playa certificada, la playa Icacos, y la recertificación de la playa El Palmar. No ha sido una tarea fácil, pero estamos avanzando. Obtener la certificación de una playa se traduce en beneficios para todos, se reducen los riesgos de salud de la población, se eleva la competitividad de los destinos turísticos y se impacta positivamente en la imagen pública, turística y ambiental de esta región de Guerrero. Los inmuebles que se ubican junto a las playas certificadas incrementan su valor entre un 7 y 10%, y los hoteles aledaños suben su ocupación hotelera por el prestigio de contar con un espacio de playa sin contaminantes ni basura. Falta mucho por hacer, y con acciones conjuntas para beneficio de todos los guerrerenses, estamos construyendo un nuevo guerrero. ¡Guerrero cumple!